Gonzalo, el herrero ha tenido un accidente. Lo sé. Acabo de enterar en la calle. ¿Es grave? Mucho. No puede moverse de cintura para abajo. Se ha quedado tuyido de por vida. Necesita ayuda hasta para hacer sus... necesidades. ¿De qué van a vivir, padre? No te preocupes, hijo. Ahora están muy afectados por lo que les ha ocurrido, pero... con el tiempo se recuperarán, ya verás. ¿Cómo? El herrero ya no puede trabajar. La madre de Gaby va a tener que volver a la calle. Cuando nace esclavo, te caen los martillos del cielo. Qué asco de vida. Bueno, ya vale de lamentarse. Lo que tenemos que hacer ahora es averiguar cómo podemos ayudarles. Será Satur. Él ha cruzado en la calle. Cuando se enteró, se puso muy mal. Se fue sin decir nada. Perdóname. Perdóname. ¿Cómo estás? A veces la vida es así de cruel. Tú lo sabes. Yo. Había pensado en ir a visitarles ahora con Alonso. ¿Nos acompañas? No, no, amo. No, no puedo. Necesito estar solo. Lo siento. Bien.